Es como si te dijera que España también va a ir más rápido que Estados Unidos a la chavistización. Hay un fenómeno raro en estas sociedades modernas, llamémoslo en esta etapa de la sociedad a nivel mundial. Es que se cree que pueden ser llevadas al socialismo sin el parto que significa una revolución triunfante de un estado, de un estatismo triunfante luego de una guerra civil. Son dos cosas muy distintas. En Cuba hay comunismo con Fidel Castro, lo llamado comunismo, porque hay un triunfo militar que liquida las viejas fuerzas armadas de Batista. Y hay una complicidad, se dice, hasta de la propia CIA para permitir el ascenso del señor Castro y de una burocracia que parte casi desde cero en la construcción de una nueva élite a nivel del poder de Estado. Entonces montan una economía totalmente estatizada, totalmente socializada. Y hay este engendro macabro de la pobre sociedad cubana reducida a chicolega de piedra. En Venezuela ocurrió el mismo fenómeno, pero en 20 años, lo que en Cuba ocurrió en dos o tres. Y con la ayuda de la Unión Soviética en plenitud de fuerza y en medio de la Guerra Fría, para no tolerar que Cuba fuera absorbida, fuera, digamos, distraída de su lealtad a la Unión Soviética, porque había la Guerra Fría. Y además el pacto con Kennedy, de Khrushchev con Kennedy, estas no son cosas de conspiranoia. Esto es explícito. Hubo un acuerdo de Kennedy con Khrushchev. Está bien, me llevo mis misiles, pero queda que Estados Unidos se comprometa que no toca Cuba, no invade Cuba. Y eso se firmó hasta hoy, 60 años después. 59 años después, no se ha tocado la hipótesis de invadir Cuba. Volviendo atrás, el señor Mao Zedong dijo de Khrushchev en esa oportunidad, es un aventureo el que puso esos misiles y un cobarde el que se los llevó. Eran los viejos tiempos, digamos, de la Guerra Fría en su apogeo. Bien, ese fenómeno de transformación completa y total del Estado y la sociedad cubana en una sociedad estatista bajo la égida de una burocracia purulenta de privilegios que se mutó a una burocracia dependiente de la plata del narcotráfico, lo que lleva incluso a la ejecución justificante de aquel héroe de la guerra en Angola, el general Ochoa, que sirve de chivo expiatorio para ser evidente que el Estado cubano rompía con esa lácra del narcotráfico. Pero es mentira, el pobre Ochoa lo fusilaron siendo parte de la élite aristocrática de Cuba, de la cual los principales beneficiarios eran la familia Castro, que son los jefes del narcotráfico del Estado cubano. Ese tipo de Estado, ese engendro determinó este país de mendigos que tenemos en Cuba, que viene de las remesas de los subcongéneres acá de la migración próspera de Florida y todo Estados Unidos. En Venezuela ha pasado otro tanto. Fue destruido el Estado, fue desmantelada la economía capitalista. Tenemos un país de pedigüeños reducidos a la miseria, a la más abyecta miseria, que vive ahora de lo que acumularon sus familiares en la migración. Ya son 5 o 6 millones de venezolanos de migración que mandan algo para Venezuela. Y de eso más o menos vive un buen tercio del país y dos tercios vive de vender lo que le queda. Y de un mercado negro, pues, espeluznante. Ojo, en Venezuela se gana un dólar mensual de salario, según la tarifa, digamos, al cambio transparente de divisas. Un dólar por día. Con eso no vive nadie. Pero, por supuesto, la gente está traficando de todo. En cualquier parque, el parquero llamamos, parquero creo que se llama en Argentina, la persona que te acomoda los carros, te acomoda los autos en un restaurante, él cobra en dólares, le dan 1, 2, 3 dólares y él te va reuniendo 15, 20, 30 dólares en un día de trabajo. Ese es el típico, por no hablarte del menudeo de drogas o de cualquier otra actividad que signifique un ingreso de 20, 30 dólares diarios. Entonces, ese es el país del capitalismo real dolarizado, bajo Maduro. Eso no era así cuando Chávez, que había un Bolívar inflacionado, un Bolívar que cada vez compraba menos, pero había más o menos un equivalente a 150, 200 dólares de salario. Ahora es 1 o 2 dólares. Y entonces, ese fenómeno de desmantelamiento social, económico, institucional de un Estado, eso está demasiado lejos en los Estados Unidos. Mucho antes de eso, esas fuerzas vivas de un pueblo en arma, como el que existe en los Estados Unidos, esa fuerza descomunal de unas fuerzas armadas que están en su absoluta e inequívoca adscripción a los ideales de la constitución democrática de los Estados Unidos, esa potencia sobredimensionada casi de las propias fuerzas armadas, no es posible que se la bypaseen algunos grupos terroristas locales como el Antifa o el Black Lives Matter, menos aún que pueda una evolución lenta de un presidente inducirla mediante leyes, no sé dónde las va a sacar, que estaticen todas las... Aquí hay intentos, por supuesto. Habrá intentos de hacer disparates socializantes en la economía y sobran. Hoy apareció el señor Biden con un decreto, al parecer, dice a todas estas, uno no sabe si de verdad lo hizo o lo hizo. Al parecer, ya desde ayer pueden combatir los... ¿Cómo se llama esto? Los transgéneros y ser mujer, asumirse como mujer, los transgéneros en las competencias femeninas. Van a ganar todos los títulos, me imagino. Lo evidente es que no es así de fácil llevar a Estados Unidos a un estado socialista delincuente como el venezolano o el cubano. Eso no es así. Aquí va a haber toda clase de resistencia. Y para empezar, lo que sí se está terminando es el bipartidismo. Y sí se está acabando el mito de la república. Aquí esto es una república clientelar. Ahora lo podemos ver claramente porque si bien había toda clase de manifestaciones, de expresiones visibles, de que estábamos ante un estado de partidos, como lo llamaba Trevijano a los partidos de Europa, son democracia de partidos. Esto era una república. Es más, conservaba la vieja filogénesis allá del pensamiento griego, según el cual la democracia era idéntica a demagogia y se reservaba la república como término privilegiado para designar los principios del ciudadano como protagonista de las autoridades de Estado que deberían ser divididas y separadas y el Estado, por supuesto, dependiente de los ciudadanos como tal. Bien, eso habrá que abandonar ese mito porque esta es una democracia de partidos y de dos partidos en particular. Y ahora se configuró, fue, de dos burocracias y delincuentes en su cúpula de ambos partidos que se entienden por encima. Y la prueba es, eso es la consagración del número 46 por parte de los partidarios del 45 que estaban allí en resguardo, ¿cómo se llama? En Boscao y se suman a los del 46 para declarar que los siete estados donde había juicios de duda importante sobre el resultado electoral le dan sin discusión esos estados también al 46 y terminamos entonces estafados los partidarios del 45 empezando por el propio 45 que sintió que lo habían apuñaleado por la espalda y nada más y nada menos independientemente de las acciones del vicepresidente. Ojo que ahí hay una cosa que te la confieso a mí me sigue desconcertando. Hay quienes digan desde esta, no te voy a decir teoría de conspiración pero de esta gente que maneja estos intríngules del tema de por qué hubo la aceptación en el Congreso que cree en poder sostener todavía que el papel de Pence siendo que tenía unas deudas pendientes con la moral privada y pública también y que era chantajeable es un tipo que Trump le pide que vaya hasta el final en la consecución del fraude del Congreso para configurar una conducta ya irreversible que son las que permiten los nuevos juicios contra el conjunto de lo que Trump llamó el pantano. Esa noción del pantano es bastante interesante. Esa clase política financiera de lo que ya Eisenhower digamos denunció como el complejo militar industrial ahora ha agregado a las grandes consorcios de las telecomunicaciones las grandes televisoras sectores del capital financiero ligados fuertemente al comercio con China y a la desnacionalización de la economía norteamericana en tributo a las ventajas chinas en el mercado mundial son los globalistas que no quieren ya depender de una base territorial no tienen nada que ver con el patriotismo típico del burgués tradicional norteamericano ellos prefieren batirse en la arena mundial del globalismo que incluye a China como el factor más dinámico y a las distintas sucursales europeas de ese mismo globalismo de la banca Rochil digamos de los partidos socialistas de la socialdemocracia que buscan deshacer los estados nacionales y las propias naciones para configurar entonces un enorme espacio único de todo lo que domina el pantano que es esta burocracia transnacional con sus abogados en las grandes redes sociales que se permiten nada más y nada menos que hasta echar de las redes al presidente de los Estados Unidos mira vos la autarquía relativa que tienen estos fenómenos de los doctores de estas redes no sigo por no vaya a ser que nos cueste algo o te cueste algo estas redes de fantástico poder mediático para moldear las conductas políticas a nivel mundial son agencia china en este momento de allí la guerra de Trump contra la intención de China de ponerle la mano al Estado americano y su denuncia que habría logrado un triunfo espectacular al moldear la confiscación electoral completa contra el presidente 46 contra el presidente 45 y que queda todo en manos del 46 por ahora hay un por ahora que nos recuerda al Chávez por ahora de Chávez una vez que dio el golpe y retornó al poder por la vía electoral pero hay una los veo pronto hay toda clase de especulaciones en estos teóricos famosos de la ¿cómo se llama esto? de los conspiranoides los llaman los Estados Unidos para desacreditarlos que hablan de que esto no se queda aquí de que va a haber accidentes de todo tipo para visualizar estos cuatro años no son cuatro años de prosperidad norteamericana bajo la égida del partido demócrata aquí vienen convulsiones y yo soy de los que creo de que la fuerza armada norteamericana tendrá mucho que ver con lo que ocurre en el sistema político si es que a esta gente del 46 en ejercicio se le ocurre vulgarar algunos de los principios fundamentales de los pilares de la sociedad americana por eso no creo en esa estupidez de la de chavistizar Estados Unidos esto es una predica de asomados tontos y digamos insuflados de su propia estupidez en los chavistas esto que creen que influyeron en este proceso en el caso de la ciudad